Mis niñas, hoy es día de Thanksgiving Y obvio, abajo traigo mi skin sport Y ustedes dirán Que chingados es el día de... Que trasero, mana Ya pues, que chingados es el día de Thanksgiving, Erika Pues para que me entiendan mejor El día del pavo, pues Ustedes se preguntarán, pero por qué chingados celebras Thanksgiving Si eres mexicana, pues es que yo mismo en Nogales, Sonora Pegado a frontera con Arizona Y muchas de las costumbres de Arizona Las adoptamos en Nogales, así que La gente piensa Mis niñas, vamos a empezar a rellenar Alguien está listo para meterse Al horno El outfit que les vengo manejando para cocinar Ahí no más, niñas Cocinamos Ya me cansé Ya me cansé Condimentamos Carnation Listo el puré, mis niñas Súper rico y hecho por mí Nada de que cajita Naturalito El panecito Niñas, la casa ya huele a Navidad Y con ese pavito aún más Qué onda, niñas Vean cómo me quedó mi pavito Bien rico Bien rico Listo, niñas Mi pavito, mi relleno, mi puré No, 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 no